PDA Radio Música, música Escucha Diego, que escoge música Escoge los grupos Bueno, Charly debe ser un ganador de las mujeres A mi me gustaría hacer un pas a la patata con Charly Yo voy tirando la cantidad de mujeres que han entrado Por ejemplo en las camionetas de la banda Y él me va diciendo más, menos No, para ir tanteando ¿Viene acompañado Charly? No No, no, estoy soltero Bueno, estoy perfecto Por ejemplo, yo digo ¿Cuántos años de Calela? 22 22 años, 4 putas por noche 2250 Más de 2250 ¿Qué jugador? ¡Vete! ¡Ay, mi madre! Me emociono Me emociono con Charly Porque no fui músico, ¿no? Claro que sí Mi hija me decía Aprendí algo, a tocar la guitarra Algo, nada Nada Como un pajelito Mi Shaggy Lo único que hacía era pegar patada Puta, mal Más de 2250 ¿4000? Sí, bien Cerca, por ahí ¿Qué jugador? Tenés la agenda, por ejemplo Con Pulana, Mengana Aquella que no me acuerdo Cuando se rompe el teléfono Y la cagada Ahí es el problema Ese es el problema Ese es el problema Pero te hablan ella Ahí te hablan ella Eso es fundamental ¿Y usted, mi Shaggy? ¿Cinco? Cuatro Cuatro y contando la mano Por día Sí No, mi Shaggy es muy putañelo Porque claro, mi Shaggy no le llaman Tiene que pagar mi Shaggy Más que... Ese le va a hacer Uno no salió Mi Shaggy, pregunte Éramos tan pobres Pregunte de música ¿Qué es lo de Charly? No, no ¿Qué música pone cuando... Cuando, no sé Cuando se siente Que entra la judicia del cuarto, ¿no? Porque no vas a poner tu tema No, olvídate, boludo Eso es como cuando me dicen Algo malomántico No me cantás, no Vení, no me cantás No vinimos a cantar Te lo juro, boludo Ay, cantame esta No, nena, vení Este... No, no Estoy pagando el tel al pedo Un palo y media me sale la liga Y no anda el fleobal No, no Yo creo que la música latina O clásico, de repente Las baladas de los ochenta, ¿viste? En inglés Ahí va Eso es fundamental B-D-A Tienda Game